Hola, te doy la bienvenida al curso Prácticas Filosóficas para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. Me presento, mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal. Soy egresado de Acatlán y a lo largo de las próximas dos semanas te estaré acompañando a lo largo de este recorrido. A la par que estamos viendo el curso para desarrollar las prácticas, vamos a desarrollar una pequeña historia sobre unas tribus llamadas Z, esto con el objetivo de que el curso nos se te haga tan pesado y lo puedas disfrutar más. Cualquier duda que tengas la puedes mandar ya sea por correo electrónico, directamente en la página de Classroom o en el grupo de apoyo de Facebook. Estaré totalmente dispuesto a apoyarte en cualquier duda que tengas. Nuevamente te agradezco que hayas entrado a este curso y espero que te pueda apoyar y te pueda servir para el desarrollo de tus clases. Te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del lugar donde te encuentres. Bienvenido. Chau! 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 Chau!